Alicia Alonso es una de las bailarinas más grandes que ha dado el mundo de la danza Esto por sí solo sería suficiente para llenar de orgullo a nuestro pueblo Pero Alicia significa algo más que una bailarina excepcional ¿Sabes? Es la cantidad de gente que van a ver y eso No, pero eso es normal, un examen es así Para, 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 para Oye, que mal tocado está eso Cambian la cara Cuando va a ver, a ese chitón Tú coge la música ahí Lo que hay que hacer con la música Vamos a ver Y entonces miré mis pies y todo estaba lleno de sangre Y no sentí nunca el dolor Quédate en equilibrio y cierra los ojos ¿No te duermas ahora que te están filmando? Pero tengo suena